Gracias, Presidente. Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, Palacio Legislativo, San Salvador, 16 de enero del 2020. Señores secretarios y secretarias de la Asamblea Legislativa, presente. Dictamen número 25 favorable. La Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales se refiere a los expedientes 1, número 1281-9-2019-1, que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido se emita ley especial para el ejercicio del voto desde el extranjero en las elecciones legislativas del año 2021. Dos, número 1418-10-2019-1, que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido se emita ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior en las elecciones legislativas. Es importante consignar en el presente dictamen que el tema del voto en el exterior ha sido estudiado en forma permanente, más allá de su registro cronológico en las agendas semanales de la Comisión, pues adicionalmente se han sostenido reuniones en distintos foros con autoridades electorales, con sectores académicos, reuniones con asociaciones de salvadoreños en el exterior, sociedad civil, eventos internacionales, entre otros, que han permitido apreciar en su múltiple dimensión los factores a favor y en contra, así como sus complicaciones logísticas y financieras. Debido a la trascendencia del tema, la Comisión solicitó opinión al secretario jurídico de la Presidencia el día 3 de septiembre del año pasado y en vista de lo que contestó, se solicitó además la opinión del Ministro de Hacienda, respuestas que constan y han sido agregadas al expediente. Adicionalmente, se convocó a reunión de trabajo el día martes 14 de enero del presente año a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al Ministro de Hacienda, al Presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales y a la Ministra de Relaciones Exteriores, quien se excusó de asistir por compromisos previamente adquiridos. En dicha reunión, el Tribunal presentó sus observaciones técnicas al proyecto de ley, las que en su mayoría han sido aceptadas, expresando además el Tribunal que ya está en ejecución el calendario electoral, por lo que es urgente que se legisle cuanto antes, puesto que la implementación conlleva la definición previa de muchos aspectos logísticos. El Ministro de Hacienda sostuvo que el presupuesto extraordinario podría darse en dos fases, puesto que hay gastos que podrían hacerse en el presente año fiscal y otros ya en el año de la elección, es decir, en el 2021. Agregó además que si se está pensando en adicionar 20 millones, sería un verdadero problema, pues es de pensar de dónde saldrían los recursos. El Presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales expresó que ven innecesario que se establezca el requisito de la presentación de partida de nacimiento, pues dicha oficina ya la obtiene al extender el DUI. Todos los funcionarios citados por la Comisión insistieron que es urgente aprobar cuanto antes la ley del voto en el exterior o bien reformas a la ya existente, pues al saber cómo quedará diseñado en la ley, se procederá a hacer los cálculos financieros requeridos para finalmente elaborar el presupuesto extraordinario del Tribunal, argumento que se comparte plenamente. La Comisión del estudio de tales iniciativas, más los aportes de los sectores involucrados, advierte que la implementación del voto en las elecciones legislativas y parlacen, aunque es una aspiración legítima, su ejecución es compleja en términos de logística, confiabilidad, defensa del voto, entre otros aspectos, y además tiene un fuerte impacto presupuestario, siendo este último el elemento más sensible, puesto que habría que dotar al Tribunal Supremo Electoral de recursos adicionales considerables. Por otra parte, su ejecución no se limita al organismo electoral, sino también a otras instituciones públicas como el Registro Nacional de las Personas Naturales, las municipalidades, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los consulados, los cuales dentro de sus competencias funcionales, entre todas, alimentan los distintos componentes del sistema electoral. Como ya todos sabemos, nuestro sistema ha venido experimentando cambios importantes, los cuales han sido graduales en razón de su complejidad material. Uno de los cambios experimentados es la adopción del voto en el exterior en elecciones presidenciales, las cuales se han realizado en dos elecciones consecutivas con los resultados que ya todos conocemos. De ahí que un primer avance en la discusión fue construir un proyecto propio sobre la base del esquema ya utilizado en la elección presidencial, lo cual presenta las ventajas de ser un mecanismo el cual ya están familiarizados los potenciales votantes del exterior. El Tribunal Supremo Electoral, los contendientes electorales y los organismos temporales que intervienen. Es por eso que se propone que el mismo mecanismo sea utilizado en cuanto a los requisitos, atribuciones, documentos exigibles, integración de organismos electorales, papelería electoral. Al interior de la Comisión siempre prevaleció la convicción de legislar en favor de dicha aspiración. No obstante, el punto medular era determinar a qué circunscripción departamental se le asignarían los votos emitidos en el exterior, siendo una obligación constitucional ilegal de la Asamblea Legislativa encontrar una fórmula que armonizara esa aspiración sin introducir modificaciones arbitrarias en la asignación de votos, pues en el sistema de diseño de las circunscripciones electorales en derecho comparado se registran casos de evidente manipulación política de las mismas para favorecer determinados candidatos o partidos políticos. Es por la razón antes señalada que se ha llegado a la conclusión que la decisión más armónica con la legitimidad democrática, política y electoral, sea que tratándose de elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa donde los votos se separan y asignan a las 14 circunscripciones departamentales, se mantenga dicha distribución y así el voto se computará o asignará al departamento del municipio correspondiente. De esta manera se disipa todo intento de adjudicar arbitrariamente votos emitidos en el exterior a un departamento que no le corresponde. En cuanto al voto para elegir diputados al Parlamento Centroamericano, siendo que para obtener los escaños todo el territorio de la República se considera una sola circunscripción, no se advierte dificultades, puesto que la distribución de escaños al no estar dividido el territorio resulta menos compleja. Finalmente la Comisión decidió que lo más conveniente en cuanto a la forma de estas disposiciones es reformar la ley ya existente, puesto que así se concentrará en lo sucesivo la legislación referente al voto en el exterior. Con base en las consideraciones antes expuestas, la Comisión emite dictamen favorable para lo cual adjunta el respectivo proyecto de decreto Dios Unión Libertad. Tiene la firma de los diputados de la Comisión y con su aprobación continúo con la lectura del decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romano 1, que por decreto legislativo número 273, de fecha 24 de enero de 2013, publicado en el Diario Oficial número 27, tomo 398 del 8 de febrero de 2013, se emitió la ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior en las elecciones presidenciales. Romano 2, que dicho cuerpo legal, tal como su nombre lo indica, regula únicamente el ejercicio del voto en elecciones presidenciales, bajo la modalidad de voto por correspondencia y ha sido aplicada en dos eventos electorales consecutivos, lo cual constituye ya un mecanismo que ha generado experiencia a la autoridad electoral, a los contendientes electorales y a la ciudadanía. Romano 3, que las salvadoreñas y salvadoreños residentes en el exterior tienen igual derecho constitucional a ejercer el sufragio en las elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano, por lo que es necesario facilitarle su ejercicio, introduciendo las reformas pertinentes a la ley antes mencionada. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados y diputadas, decreta las siguientes reformas a la ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior en las elecciones presidenciales. Artículo 1, modificase el nombre de la ley de la siguiente manera, ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior. Artículo 2, reformase el artículo 1 de la siguiente manera. Artículo 1, créase el sistema de voto desde el exterior con el objeto que las salvadoreñas y los salvadoreños residentes fuera del territorio nacional puedan ejercer su derecho al sufragio activo en los eventos electorales para elegir presidente y vicepresidente de la República, diputaciones a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano. Artículo 3, agrégese un numeral al artículo 4 de la siguiente manera. Numeral 5, no tener ninguna de las inhabilidades establecidas en el Código Electoral. Artículo 4, reformase el artículo 5 de la siguiente manera. Artículo 5, el tribunal elaborará sobre la base del registro electoral el padrón electoral de residentes en el exterior, que en adelante se denominará padrón electoral. Para ejercer el voto desde el exterior, las ciudadanas y los ciudadanos deberán manifestar su voluntad inequívoca de ser incluidos en el padrón electoral mediante un formulario especial suministrado por el tribunal 180 días antes del evento electoral. Serán aplicables los plazos de suspensión y cierre definitivo del registro electoral regulados en el artículo 20 del Código Electoral, excepto el caso de los salvadoreños residentes en el exterior, que adquieran la mayoría de edad en el periodo comprendido entre el plazo de suspensión y cierre de inscripciones al registro electoral y el día de la votación, quienes podrán ser inscritos en el padrón electoral de residentes en el exterior hasta 60 días antes de la elección, siempre que tales personas hayan solicitado su respectivo documento único de identidad y cumplido con el requisito indicado en el inciso anterior, previo a dicho plazo de suspensión y cierre del registro electoral. Artículo 5, reformase el numeral 1 del artículo 7 de la siguiente manera. 1. Ingresará a la página web del tribunal, llenará en línea un formulario con la información personal requerida, creándose en ese momento un código de transacción en la base de datos del tribunal que identificará de manera única a la ciudadana o al ciudadano solicitante. Luego, se deberá imprimir y firmar o en caso que no pueda firmar, dejará su huella en dicho formulario, lo digitalizará y adjuntará copia del documento único de identidad vigente para enviarlo vía digital, al tribunal. Artículo 6, reformase el artículo 8 de la siguiente manera. Artículo 8, el formulario en el que se expresará la voluntad de ser incluido en el padrón electoral deberá contener al menos la siguiente información. 1. Fecha de la solicitud. 2. Nombre completo según el documento único de identidad. 3. Número de documento único de identidad o número de la solicitud del DUI en el caso de los jóvenes que cumplirán 18 años antes de la fecha de las elecciones. 4. Dirección completa de residencia en el exterior. 5. Correo electrónico. 6. Declaración jurada que no ha adquirido otra nacionalidad que implique su renuncia a la salvadoreña y que es cierta toda la información proporcionada. Asimismo, deberá adjuntar al formulario una copia digitalizada de su documento único de identidad o en su caso de la solicitud del DUI, en el caso de los jóvenes que cumplirán 18 años antes de la elección. Artículo 7, reformase el artículo 9 de la siguiente manera. Artículo 9, para la actualización, depuración y corrección del padrón electoral, este deberá estar a disposición de los y las ciudadanas en la página electrónica del tribunal y se seguirán las mismas reglas que dispone el código electoral en los plazos del calendario electoral aprobado por el tribunal. El TSE deberá entregar informes de la solicitud de recibidas de incorporación y del padrón electoral de residentes en el exterior resultante a la Junta de Vigilancia Electoral, posterior a la fecha de cierre de cambios de domicilio. Artículo 8, reformase el artículo 10 de la siguiente manera. Artículo 10, en el periodo comprendido entre la apertura del proceso de solicitud de inscripción al padrón electoral y el plazo de cierre del mismo, cuando una persona salvadoreña radicada en el exterior haya sido incluida en dicho padrón electoral y cambie su residencia a otro lugar, en ese mismo periodo deberá actualizar su residencia y dirección en el padrón electoral y cuando cambie su residencia al territorio nacional deberá solicitar su desafiliación del mismo y realizar las modificaciones de domicilio necesarias en el registro electoral. Artículo 9, reformase el inciso primero del artículo 11 de la siguiente manera. Artículo 11, el envío del material electoral y la recepción de los votos de la ciudadanía salvadoreña en el exterior estarán bajo la responsabilidad del tribunal, para lo cual éste creará una Junta Electoral de Votos desde el Exterior en Adelante Jevex y para el escrutinio cuantas juntas receptoras de votos desde el exterior en Adelante JRVEx sean necesarias. En cuanto fueran compatibles con la naturaleza especial del voto desde el exterior, las JRVEx atenderán lo dispuesto en los artículos 35 y 37 del Código Electoral, excepto en la conformación de los padrones parciales que para votos desde el exterior serán de hasta 700 electores cada uno, los que serán ordenados de conformidad a la circunscripción departamental en el territorio nacional que corresponda según el registro electoral de residentes en el exterior. Artículo 10, reformase el inciso final del artículo 12 de la siguiente manera. Para ser miembro de una Jevex se requiere ser salvadoreño, tener la instrucción necesaria de reconocida honradez mayor de 21 años de edad y no tener alguna de las incapacidades que mencionan, los artículos 74 y 75 de la Constitución de la República, siendo aplicables los requisitos de capacitación y acreditación que determina el Código Electoral para los organismos electorales temporales. Artículo 11, reformase el inciso primero del artículo 14 de la siguiente manera. Artículo 14, las JRVEx estarán integradas por un número máximo de cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes designados por el Tribunal. Cuatro de ellos participarán con derecho propio a propuesta de aquellos partidos políticos contendientes que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección. El quinto será elegido por sorteo de entre las propuestas provenientes del resto de partidos o coaliciones que participen en las elecciones. El Tribunal deberá distribuir equitativamente entre las propuestas los cargos de presidente, secretario, primer vocal, segundo vocal y tercer vocal, con una asignación igualitaria en cada cargo para cada instancia proponente. Dichas JRVEx podrán integrarse con un mínimo de tres miembros propietarios y sus respectivos suplentes. Las atribuciones de la JRVEx para el voto desde el exterior serán las que se dirán en el artículo 108 del Código Electoral en lo que corresponda. Artículo 12. Reformas del artículo 15 de la siguiente manera. Artículo 15. El formato de las papeletas de votación a utilizarse en el exterior será igual a las utilizadas en el territorio de la República, pero expresarán la leyenda papeleta de voto desde el exterior y la elección de que se trate. En el caso de la elección legislativa deberá incluir además el nombre de la circunscripción departamental correspondiente. La papeleta de votación en caso se celebre segunda vuelta presidencial tendrá un formato especial en el frente de la misma. Todas las papeletas deberán ser enviadas debidamente firmadas y selladas por la respectiva JRVEx. Artículo 13. Reformas del artículo 16 de la siguiente manera. Artículo 16. A los que se encuentran inscritos en el padrón electoral de residentes en el exterior se les enviará el siguiente material electoral. 1. Para la elección presidencial dos papeletas de votación. Para la elección de vicepresidente y vicepresidente de la República para primera y segunda vuelta en caso de ser necesario. Debidamente numeradas así como firmadas y selladas por la junta receptora de votos correspondientes. 2. Para la elección de diputaciones a la asamblea legislativa una papeleta idéntica a la utilizada en el territorio nacional. De la circunscripción correspondiente al lugar de nacimiento del ciudadano de conformidad a su documento único de identidad. Que incluya la leyenda voto desde el exterior. Debidamente numerada así como firmada y sellada por la junta receptora de votos correspondiente. 3. Para la elección de diputaciones al Parlamento centroamericano una papeleta con las candidaturas inscritas para diputaciones al Parlamento centroamericano idéntica a la del territorio nacional que incluya además la leyenda voto desde el exterior. Debidamente numerada así como firmada y sellada por la junta receptora de votos correspondiente. Para cada elección se agregará un instructivo para ejercer el sufragio el cual contará con una ficha desprendible que deberá contener un código de barras correspondiente al ciudadano y que llenará el votante con su nombre, número de documento único de identidad, código de seguridad que lo habilita para la votación de que se trate, que le fue enviado al momento de su inscripción al padrón electoral de votantes en el exterior y su firma o huella dactilar en caso que no pueda firmar. Además se enviará un sobre blanco y sin marcas que la persona electora usará para depositar su papeleta de votación una vez realizada su selección y un sobre de retorno color gris debidamente identificado con la elección de que se trate con los siguientes datos impresos, dirección que el tribunal designe para el funcionamiento de la jevex para la recepción de los votos de los ciudadanos, la jrbex respectiva, el nombre completo y el número de documento único de identidad de la electora o el elector, dentro del cual éste enviará debidamente cerrado la ficha correspondiente a que se refiere el inciso segundo y el sobre blanco aludido en el inciso tercero del presente artículo. Artículo 14. Reformas del artículo 17 de la siguiente manera. Artículo 17. El elector, al recibir la documentación indicada en el artículo anterior, hará su selección marcando la papeleta de votación que ha recibido para tal fin. A continuación, introducirá la papeleta de votación en el sobre cuyo color corresponda al color de la papeleta de votación y lo cerrará. Posteriormente, insertará el sobre del color igual al de la papeleta de votación respectiva y la ficha desprendible debidamente llena dentro del sobre gris que lleva impresa la dirección que el tribunal designe para el funcionamiento de la jevex, con indicación de la respectiva J. R. Vex y los datos del remitente. Este sobre gris deberá ser firmado por el votante. En caso de ser necesaria una segunda vuelta, el ciudadano deberá ejercer el sufragio siguiendo las reglas del presente artículo, excepto en la forma de votar, ya que en este caso, la papeleta de votación en su frente estará diseñada con un espacio de suficiente tamaño para que el votante escriba el nombre o las siglas del partido o coalición contendiente de su elección. El ciudadano salvadoreño deberá enviar con al menos 20 días de antelación el sobre gris a la dirección impresa en el mismo, por vía postal o por entrega personal en las oficinas dispuestas por el tribunal para tal fin. Este sobre deberá llegar a más tardar el día de las elecciones antes del cierre de la votación en el territorio nacional. Artículo 15. Reformase el artículo 21 de la siguiente manera. Artículo 21. Los miembros de las JRBs al reanudar su sesión el día de la elección recibirán de la JBEX los sobres de retorno sin abrir para cotejar y firmar el padrón electoral de las JRBs firmando y sellando el secretario en la casilla correspondiente a cada persona electora con la leyenda votó. Luego de lo cual abrirán el sobre exterior celeste del que extraerán la ficha desprendible para verificar si el voto corresponde al elector al que le fue remitida la documentación estableciéndose que la firma del votante efectivamente coincide con la firma contenida en el archivo digital del documento único de identidad. Para ello se establecerá un sistema de lectura de código de barra y un dispositivo que despliegue la firma y huella guardada en el sistema para hacer la comparación de firma o la validación de la huella. Artículo 16. Reformase el artículo 22 de la siguiente manera. Artículo 22. Finalizada la identificación de los ciudadanos residentes en el exterior que ejercieron el sufragio y pasadas las cinco de la tarde los miembros de la JBEX sacarán de la urna los sobres blancos y sin marcas de manera individual y los abrirán iniciando el proceso de cierre y escrutinio de conformidad lo establecido en el capítulo 5 del título séptimo del código electoral en lo que corresponda. Artículo 17. Reformase el inciso primero del artículo 23 de la siguiente manera. Artículo 23. Las actas de cierre y escrutinio de las JREB serán levantadas en formularios proporcionados por el tribunal en un juego constituido por una hoja original y sus respectivas copias legibles, cuyo número dependerá de la cantidad de partidos políticos y coaliciones que participen en la elección presidencial de que se trate, siendo estas hojas distribuidas así, la original para el tribunal, la primera copia para la JBEX, la segunda copia para la Fiscalía General de la República, una copia a la JED según las circunscripciones departamentales constituidas para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa y las sucesivas para cada partido político o coaliciones contendientes y para la Junta de Vigilancia Electoral. Artículo 18. Reformase el artículo 24 de la siguiente manera. Artículo 24. Todo lo relacionado con impugnaciones y nulidad se tramitará conforme a lo estipulado en el Código Electoral en lo que fuere aplicable. En el caso de las nulidades, además de las establecidas en el Código Electoral, el voto será nulo en los casos siguientes. Uno, cuando el sobre blanco que contiene la papeleta de votación tenga señales de haber sido violentado. Dos, cuando el sobre que contiene el voto no ingrese al país antes de las cinco de la tarde del día previo de las elecciones, circunstancia que será certificada por la Dirección General de Correos. Tres, cuando falte alguna de la documentación requerida para acompañar el voto. Cuatro, en caso de que la persona haya fallecido o perdido sus derechos ciudadanos antes del día de la votación. Cinco, cuando en el sobre sean remitidas juntas las papeletas para la primera y la segunda vuelta. En este caso, será válida únicamente la de la elección que corresponda. Y seis, cuando la ficha desprendible no sea validada por no corresponder al elector que le fue remitida. Artículo once, el presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes de enero de 2020. Leído el proyecto de decreto, presidente.